Bienvenidos al nuevo vídeo del canal, soy Tony y me podéis encontrar en la tienda de BikingPoint Girona. En el vídeo de hoy os vamos a presentar la nueva Scott Strike Air Ride 900, una bicicleta de doble suspensión eléctrica ya con el cuadro de carbono. En un momento empezamos. Como ya sabemos de años anteriores, la gama Strike Air Ride de Scott es un tipo de bicicleta que busca al máximo la comodidad de ciclista. Pero eso sí, sin perder esa chispa que a algunos nos gusta encontrar tanto bajando como subiendo. La principal novedad de este año es que el cuadro es de carbono y a un precio más asequible y el basculante sigue siendo de aluminio. El grupo eléctrico que monta es el sistema de Bosch, el CX Performance Generation 4, que el motor con la nueva actualización nos ofrece un par máximo de 85 Nm. junto a esta batería de 625W, tenemos que hacer una ruta bastante larga sin ningún tipo de problema. ¿Que queremos más batería? Ningún problema. Hay la opción de añadir una batería externa de hasta 500W, ofreciéndonos así un total de 1125W. Está muy bien, pero eso sí, perdemos la opción del portavidón. Por lo otro, nos mantenemos igual, ruedas de 29W, que si quisiéramos poner de 27,5W, no tenemos ningún problema, lo podríamos hacer tranquilamente. Y 140mm de recorrido tanto de horquilla como de amortiguador. Ya en la parte delantera de la bicicleta nos fijamos que la horquilla es una Marzochi Z2 de aire, con tres modos de bloqueo. Bloqueo total, endurecido o completamente abierto para bajar. La horquilla es de 140mm de recorrido, junto a unas barras de 34mm y un tubo cónico de dirección, ya sabemos que se llama tuppered, pues esto nos ofrecerá mayor resistencia y control a la hora de bajar. ¿Que más? Bueno, por aquí ajustaríamos con la presión del aire al peso de la persona y por esta parte de aquí abajo el rebote de la horquilla, para que vuelva más rápido o más lento, según gustos del ciclista. Ahora, seguimos en la parte del manillar, vemos las manetas de freno Shimano, unos Shimano hidráulicos de cuatro pistones que nos ofrecerán una potencia de frenada más que suficiente, junto al pulsador SRAM SX Single Click, que quiere decir que solo nos permite subir de uno en uno. ¿Por qué? Porque en una eléctrica, con la fuerza que ejercemos nosotros de por sí y la ayuda que nos da el motor, si cambiamos más de dos piñones seguidos, ¿qué puede pasar? Que el cambio y la cadena cedan y se rompa todo. Sería una avería, la verdad, que bastante cara. Esto por un lado, el mando de la vieja telescópica, importante para tener mayor seguridad a la hora de bajar en la bici, y bueno, el mando para controlar las ayudas del motor, que este nos ofrece en concreto cuatro. También nos fijamos que los puños tienen esta forma más ergonómica, como hemos dicho al principio del vídeo, es una bicicleta que busca a la comunidad del ciclista, y eso la verdad que es un factor bastante clave para evitar dolores de mano. El amortiguador, como podemos ver, es un Fox Flat E-Ball Performance con anclaje de trunion, como podemos ver, que esto ya sabemos que nos ofrecerá una mayor rigidez en general de la bicicleta. También recordamos que tiene las tres posiciones como la horquilla, ahora mismo estaría para bajar, un intermedio, endurucido, y un bloqueo total de este amortiguador. Como podemos ver, ya hemos dicho antes, lleva tija telescópica de la marca Syncros, y el sillín también Syncros R1.5, también buscar la comunidad del ciclista que es importante. En cuanto a transmisión, esta bicicleta lleva un grupo completo, el Ram Eagle SX, con plato de 34 dientes, piñón pequeño de 11, y grande de 50. Las bielas, si queréis saberlo, este modelo que es talla L, lleva unas de 165 milímetros. Las ruedas de esta bicicleta están compuestas por unos bujes Formula, del tamaño ya conocido Boost, unos aros Syncros, en concreto el modelo MD30, que bueno, llevarán 32 agujeros para los radios, y bueno, 30 milímetros de interior, bastante ancho para ofrecernos más estabilidad. Junto a unos neumáticos Maxxis, los Recon, con el compuesto 3C Max Terra Exo Protection Plus, y el tubo LREDI, de 260 de ancho. Para finalizar el vídeo, recordamos, bicicleta eléctrica con cuadro de carbono, 140 milímetros de recorrido de suspensión, tanto delante como atrás, la batería de 625 vatios ampliable, si quisiéramos, a 1125, y bueno, rueda 29 con posibilidad de montar las 27,5 en caso que quisiéramos. El peso de esta bici es de 23 kilos con 210 gramos, recordamos que hemos dicho antes la talla L, y el precio de venta público es de 5.449 euros. Si os ha gustado el vídeo, espero que le deis al like, cualquier duda la podéis escribir en los comentarios, y si queréis estar al día de las próximas novedades, os invito a suscribiros. Muchas gracias y nos vemos.